¡Hola semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, yo no demasiado, más que nada porque acabo de leer el tercer tomo y es un poco lamentable, así que espero que vosotros no estéis igual de mal que yo tras ver el vídeo pero ya os digo que es un poquito lamentable, más que nada porque este tercer tomo no ha aportado nada de contenido en cuanto a historia, sí, los dibujos muy bonitos pero en cuanto a desarrollo e historia prácticamente cero bastante enfadadito que estoy, después de esperar un mes, pagar lo que cuesta también cada cómic o cada tomo mejor dicho y que al final sea una completa basura, ¿no? Es una pena, pero bueno, os traigo el resumen, voy a ser lo más fiel posible veréis de fondo un poquito las imágenes y tal, aunque lo pondré un poquito borroso para que no podáis leer las letras y todo el rollo porque si queréis leerlo pues podéis comprarlo o bien esperar a cuando yo lo haga en forma de un audiolibro, ¿vale? narrándolo yo, con efectos y demás, que además lo recomiendo y que lo tendréis en español completo con incluso los diálogos, ¿no? así que nada, ¿eso cuándo será? mañana mismo, espero, y si no pasado, pero seguramente mañana estad atento al canal, suscribiros y todas esas cositas os recuerdo también que en la descripción, ya para terminar, tenéis los cómics de God of War todos los cómics que han salido y los anteriores tomos a este tercer cómic en Egipto narrados por mí y lo tenéis ahí en la descripción al igual que en el canal, aparte de tener eso, también tenéis toda la saga de God of War tenéis también, yo que sé, aparte de los videojuegos, tenéis curiosidades, tenéis animaciones súper increíbles kratósticas de hecho, donde muestro a Kratos contra Thor, contra Hulk, contra... bueno, en fin, muy chulo así que os recomiendo que os deis un voltio por ahí así que bueno, sin más dilación, vamos a comentar un poquito, o más bien voy a resumiros casi al pie de la letra, lo que vendría siendo este tercer tomo así que preparaos que vamos allá y todo comienza, o más bien, continúa con Kratos justo después del tomo 2, enfrentándose al cocodrilo este gigante donde Kratos, pues ahora, se enfada y lo revienta una vez que lo mata, pues aparece la gente del pueblo diciendo ah, tengo miedo, no sé qué, un monstruo, un monstruo y Kratos flipándolo diciendo, a ver yo, pero agradecérmelo mamones, que os iba a cagar en el pecho un cocodrilo enorme y no me lo agradecéis, ni un like, ni un comentario, ni una suscripción ni unos pocos bits, nada en fin, los ciudadanos pasan y se largan y a esto que aparece el viejo chalao, el loco este que está como una regadera, el dios Thoth aparece de nuevo, diciéndole a Kratos, el destino es el destino, porque el sino de tu destino no era este destino, si es otro destino y Kratos lo agarra ya del cuello diciendo yo, cálmate, explícame las cosas bien vámonos ahí a tomar una cervecilla y, yo que sé, distancia de seguridad y todo lo que tú quieras, venga, te invito yo, ¿vale? pero me lo cuentas todo al final, el viejo Thoth, pues le dice que no que es que el alcohol no lo tolera y que, bueno, que se lo va a explicar todo mira, tu destino Kratos está ahí al fondo, a la derecha y ya está Kratos se va para allá lo mira y, ¿qué se encuentra? pues su destino ¿y cuál es? pelearse contra un hipopótamo gigante sí, parece que el destino de Kratos es, pues, cargarse al zoológico egipcio y no sé a lo mejor el boss final es un gato ¿sabes? pero bueno resulta que el hipopótamo este es enorme y que Kratos, pues, le mete el puñetazo de la muerte pero no lo mata no, de hecho, no le hace nada el hipopótamo se queda ahí mirando a Kratos pero, ¿qué hace, tonto? calvo de mierda ¿qué haces? le pega un cabezazo o le pega algo y Kratos sale volando y voló, ¿vale? y voló voló muy fuerte tanto que se estampa y creo que acaba en una caverna y ya está y punto ahí termina ahí termina el cómic ¿qué os ha parecido increíble, no? no sé en cuanto a historia es que no tiene nada ¿vale? es que no tiene nada y yo buscaba historia habrá gente que le guste mucho este tomo y que a lo mejor le guste más que los demás o lo que sea yo eso no entiendo pero en cuanto a contenido creo que es objetivo decir que de historia no tiene una mierda y que es lamentable pero, bueno disfrutamos con Kratos enfadándose, ¿no? el caso es que vamos a hablar también del cuarto y quizás y creo yo que sí será el último tomo de estos cómics y eso es una pena porque en mi cabeza tenía bastante más historia de hecho no lo sabéis porque creo que no lo he contado mucho eso sí por el Discord sí que lo he contado de hecho tenéis abajo en la descripción el Discord de God of War yo he creado un cómic o más bien una historia de God of War que se centra entre God of War 3 y God of War 2018 o algún día la sacaré o algo porque creo que es bastante épica suelo decir que Kratos visita de nuevo el inframundo que aparece Tritón por ejemplo bueno cosas así muy guapas el caso que no estamos en eso estamos en este cómic el tomo número 4 yo creo que si nos fijamos en las portadas de hecho yo creo ya que no va a salir ni siquiera Skull ni Hattie ¿vale? ya sabéis los dos lobos estos nórdicos que eran muy importantes y que yo creía que aparecerían al final del cómic junto quizás con la mujer de la futura mujer de Kratos ¿no? ahora ya no lo creo ahora ya no lo creo que ojo molaría mucho ¿vale? que en el cuarto cómic apareciera o sea en el cuarto tomo perdón apareciera la mujer de Kratos al lado los perros o sea los lobos como mascota y ella con el hacha Leviatán y además quizás hasta con las espadas de caos ¿no? que Kratos toma mira que estas espadas son tuyas para ti y ella misma se carga la criatura con el hacha Leviatán ayudando así a Kratos molaría un montón pero claro yo creo que no porque primero si nos fijamos en las portadas de cada tomo vemos que el primer tomo tiene la portada de donde sale Thoth ¿vale? el viejo chalao este el babuino y creo que también salen los dos lobos si no me equivoco y que es lo que vemos en ese cómic o en ese tomo perdón pues vemos justamente lo que aparece en la portada o sea lo que quiero decir es que creo que lo que aparece en la portada de los cómics de cada tomo pues es exclusivo exclusivo de esos tomos que no van a aparecer en el cuarto o en el tercero lo que sea o sea que si los dos lobos han aparecido en el primer tomo no van a aparecer los dos lobos especiales que yo decía en un futuro tomo ¿vale? por ende el tomo número 2 aparece el cocodrilo y por ende también en el tomo número 3 aparece esta especie de hipopótamo en el tomo número 4 se le ve a Kratos con las espadas de caos las cuales pues bueno y a Kratos enfada como una especie de islote o algo así así que imagino que Kratos habrá quedado inconsciente en una caverna o en algún sitio después de esa caída que ha tenido después de ese golpe del hipopótamo habrá quedado inconsciente y de repente pues le habrán aparecido como siempre las espadas porque ya sabéis que las espadas van a él pero él no las puede llamar no puede decir espadas venid y las espadas van no él se queda inconsciente y entonces aparecen las espadas entonces creo que yo creo vale para mí que Kratos entenderá que él no se puede deshacer de las espadas y que realmente eso al final está bien porque las va a poder utilizar para lo que para lo que él quiera para destruir y todo el rollo así que al final entenderá eso entenderá que bueno vale si las espadas le persiguen que no las quiere pero que al final en algunos momentos si son útiles y ya está prácticamente eso aparecerá la mujer de Kratos la futura mujer no lo sé ojalá que sí es que no lo sé es que no sé qué van a hacer no sé qué van a hacer yo veo en mi cabeza por desgracia vale porque no me gustaría que fuera así pero yo veo a Kratos ya habiendo derrotado a la criatura asumiendo las cosas y yéndose al yéndose a la zona a la mitología nórdica andando en plan arrastrando las espadas y ya está o en plan bueno pues me voy por ahí ¿sabes? no sé no sé de vosotros tampoco que pensáis así que dejádmelo en los comentarios y recordad que mañana tendréis este mismo tomo ya narrado con audiolibro por así decirlo con efectos con música y demás al menos así será bastante más épico y que bueno como ya he dicho los anteriores tomos y cómics los tenéis abajo en la descripción que por cierto el cómic número el primer cómic que salió el de Kratos intentando curar a su hija ¿no? ese fue fue increíble o sea ese lo sigo recordando a día de hoy la historia increíble o sea era para hacer un videojuego de ese cómic también lo recomiendo mucho en fin gracias por ver el vídeo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!